Es el Señor, es el Todopoderoso, es el Señor Ahí en el Calvario fue puesto y allí fue crucificado La sentencia fue de Herodes y firmada por Pilato Es el Todopoderoso, es el Señor Es el que todos, todos lo saben Es el que todos lo ven No conoce el egoímo ni actúa de mala fe El Todopoderoso, es el Señor El Todopoderoso, es el Señor Si viéramos bien al mundo y a nuestros pueblos hermanos No existiera lo rotundo ni existiera la creencia que a la cabeza es un mundo El Todopoderoso, es el Señor El Todopoderoso, es el Señor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Todopoderoso, es el Señor El Todopoderoso, es el Señor Oye, después que lo escupieron y después que lo empujaron Todo y todo lo que le hicieron fueron todos perdonados El Todopoderoso, es el Señor El Todopoderoso, es el Señor Padre nuestro que estás en el cielo Libranos de todo mal Y libranos de las manos que nos quieren acabar El Todopoderoso, es el Señor El Todopoderoso, es el Señor Este es el que todo lo sabe Este es el que todo lo ve No conoce el egoímo ni actúa de mala fe El Todopoderoso, es el Señor El Todopoderoso, es el Señor El Todopoderoso, es el Señor El Todopoderoso, es el Señor